Buenos días, señor Bon. Tenemos una misión para usted hoy desde Londres. Ahí está el coche abarcado del 007 con licencia para captar. Bueno, aquí está Jimmy Melo, director comercial de Inmóvilis y Automóvilis, desde Juan 23 para ver un piso de tres habitaciones, un baño, terraza, segunda planta, en esta maravillosa zona, que la verdad que está muy bonita, jardinada. Y lo mejor de todos, lo mejor de todo, sacando los números para que nos cuadre la inversión. Bueno, aquí estamos ya dándole y dándole y dándole a la captación de pisos que realmente pues valgan la pena, ¿no? Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo y no se olviden dar un like, suscribirse, activar la campanilla, rotar este vídeo, llamar al teléfono 697-522-160 y siempre estar en contacto con las redes sociales. Ahí nunca nos va a perder. Tenemos buen contenido, buenas ofertas, días muy, muy intensos de trabajo que se verán reflejados con toda la información en el vídeo, ¿vale? Chao, chao, que tengan buen día, nos vemos y que cuadren, que cuadren los porcentajes y el retorno fianciero. Pris Brosma, ¿dónde está? Se voló. Chao, chao. Nos vemos en el vídeo. Chau. 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6. Aquí están las fórmulas para que salgan los números a los inversores, como nosotros, que estamos aquí siempre mirando lo mejor de lo mejor de la inversión, para poder darle vida a todos estos pisos que estaban pues prácticamente sin vender, cerrados. Estamos dando pues una segunda oportunidad que es alquilarlos. Bueno, ya saben, ya vimos la introducción. Soy Jimmy Melo, director comercial de Inmóviles y Automóviles. Vamos a entrar ahora al piso para darle un buen review, para ver todo lo que tenemos dentro de este precioso inmueble con salón, balcón o terraza. Una cocina súper larga con vistas al parking. Tiene parking este piso. Segunda planta sin ascensor. Virgen de Remedio. Virgen de Remedio, perdón. Juan 23 en Salvador Allende, en las comunidades privadas, ¿vale? Aquí el Ibis son unos 150, 160 con la basura incluida, que son unos 22, 27 euros, más o menos. La comunidad son 45 euros en todo, porque tiene jardines, tiene el parking, tiene muchas cosas. Y también, pues decirles que el precio de estos pisos antes era muy alto. Bajó cuando las dos crisis que han pasado. Se han dejado ahora pues en unos precios muy asequibles, ¿no? Muy, muy importante que sepan esto. Aquí tenemos cerca el tranvía, 15 minutos caminando. Tenemos los autobuses, el número 6, el número 1. O sea que tenemos mucha, mucha entrada. Esta sería la entrada principal. Cada uno tiene su puerta. También puedes pasear con el perrito por aquí, ¿vale? Se intercomunican a estas comunidades. Y la verdad pues que es un acierto para nosotros como inversores comprar esto y alquilarlo mínimo en 400 euros y máximo en 480, ¿vale? Ya en un futuro se podrían adquirir en 500, pero de momento no, no hace falta. Sí es posible, pero lo que pasa es que los inquirinos pues se nos van a ir más rápido, ¿vale? Bueno, pues comenzamos, comenzamos. Entonces, esos pisos tienen... Este que tiene 3 habitaciones miden 85 metros. Los que tienen 4 miden 95 metros, ¿vale? Y tienen 2 baños, pero como este tiene solo 3 habitaciones y un baño mide 85 metros, ¿ok? 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 Bueno, este sería el salón. La verdad que es un salón muy bonito. El precio está muy, muy bueno para sacar rentabilidad, ¿vale? Y el suelo también es un suelo de terrazo, ¿vale? Miren, es un suelo fuerte, ¿no? Bueno, nos iremos todos al otro lado a ver a Michael Jackson ya, Freddy Mercury, pero el suelo no se destruirá. Bueno, señoras y señores, bienvenidos a Alicante Capital. Bienvenidos al Mediterráneo, bienvenidos al sol, sol maravilloso, donde aquí siempre se está, pues, generando imágenes del sol, porque sin sol... Ay, perdón, está cerrado aquí con la... Bueno, estas dos puertas se cierran, ¿vale? Lo que pasa es que estoy solo aquí y no puedo cerrarla. Bueno, son correderas y ya saben que aquí en Inmóvil somos muy naturales. Y si no cierra, pues no cierra y ya está. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, sería lo que es el recibidor, ¿ok? Aquí sería la parte de la entrada. Recuerden que si quieren que les hablemos en francés, en inglés, aquí tenemos personal que les pueden atender en esos idiomas, ¿vale? Jimmy Melo habla un poquito de inglés, habla un poquititititito de francés. Oui, au revoir y ya está. Bueno, aquí están los parkings, ¿vale? Todo esto. Pero sí, tenemos a Cintia, por ejemplo, que habla inglés, francés. Tenemos a mucha gente que les asesoran en la calle, en todos los idiomas, ¿vale? Bueno. Cintia está en la recepción. Es la asistente, como la asistente de Google. La Siri de Inmóviles. Está siempre en la oficina, ¿vale? Ya se entrenó, ya está trabajando duro y parejo con el equipo de trabajo. Y, pues, es un buen soporte para cuando estamos en la calle, porque yo siempre estoy fuera, no estoy en la oficina. Bueno, es una cocina que realmente aquí había un muro. Justo aquí había un muro. Todas las cocinas tienen un muro. Esto lo quitaron y la cocina está hacia el fondo, ¿vale? Una cocina prácticamente nueva, con una hidrocinámica de la marca New Air. No sé qué será eso. No la he visto nunca esa marca. Pero funcionará, me imagino. Bueno, aquí pueden poner el horno, si lo quieren. Mucha gente ni lo utiliza. No utiliza ni los hornos, ni los bidets, ni los secadores, ni los lavavajillas. Es muy raro que los utilicen. Bueno, lo demás son unos muebles con cristal. La verdad que la cristalada le da un aspecto muy moderno, muy bonito. Los muebles son muy bonitos, ¿vale? La nevera, vamos a ver. Aquí se queda todo, ¿eh? La nevera está bien. Ustedes tienen un buen, ¿qué es? Una buena capacidad. Y está muy bonito. Aquí el suelo es de grés. Este es menos, tiene menos durabilidad que el otro, pero igual es bonito. No es, no es del barato tampoco, ¿eh? Y aquí tenemos un lavadero manual, donde se pueden, pues, lavar las prendas más queridas. Para que no se le dañe, pues. Ahí hay más, más jardines. ¿Vale? Ya saben que aquí en Inmóvili siempre mostramos todo, hasta lo más feo, ¿no? Incluso hasta este trapo que está aquí, mira. Se han olvidado de recogerlo. Y ya está. Bueno, señores, vamos a ver aquí lo que es el calentador. Este calentador puede que funcione, puede que no. Depende de cómo, cuánto tiempo lleva sin usarse, porque a veces dicen, no, aquí yo compré con todo nuevo. Digo, no señor, esto no era nuevo. Aquí también tenemos la parte de las conexiones y aquí el contador. Hacer una foto por si lo necesitan en la oficina. Ya lo tenemos. Bueno, este también hay un microondas. Ok. Bueno, pues, este sería el recibidor. Aquí tenemos el mueble que recibe aquí. Y nos vamos a la primera habitación. Una habitación sencilla, una habitación prácticamente básica. Es una segunda, o sea, es una habitación secundaria, ¿no? La verdad que está muy bien. También tiene aquí el terrazo. Muy fuerte, ¿eh? Allá está el señor Jimmy Beno. Buongiorno, buongiorno. ¡Primier! Good morning. Hello. Bueno, pues, esto sería lo que es el piso. Voy a hacer una fotito aquí al espejo. Y ya está. Así. ¡Taca, taca, 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 taca! Y un armario empotrado. Miren. Vuelvo y insisto. Es una buena oportunidad. El piso está muy barato. Y no va a durar nada en el mercado. ¿Vale? Yo igual voy a pasar offline primero. Y lo voy a subir inmediatamente porque tengo gente que me está diciendo que por favor lo suba. Que necesitan verlo. ¡Ya! ¿Vale? Ya saben que aquí cuando hacemos los reviews de los pisos. Vemos lo bonito y lo vemos. Por ejemplo, en esta puerta hay aquí una persona que dijo. Me estresa estarme en casa en el coronavirus. ¡Pah! Le dio y se quedó así. O puede haber sido una escoba o algo, ¿no? Pero esto Magic House llega con magia y te deja la puerta impecable. Ese y este rotito. En otras inmobiliarias, en otras empresas, esto no lo van a mostrar. ¿Vale? Y gracias a ese defecto, pues el precio es el que ustedes ven en pantalla. ¡Ah! Mira, pues la lógica, claro. La lógica. Bueno. Para los que no me conocen, ya saben que siempre aquí en Immobilis mostramos de manera natural y espontánea todos los pisos. No tenemos un guión, ni tenemos un jefe. No tenemos nadie que nos esté diciendo no hagan eso. O sea, lo hacemos de esa manera. Mira, hasta un fantasma entró y abrió la puerta para que ustedes vean por dentro. No es un fantasma, es que la puerta aquí le falta arreglar arriba para que encaje todo, ¿vale? Pero qué guay por la mañana, miren, verse entero y poder decir estoy mal vestido, estoy mal combinado. Yo soy bien combinado hoy, o sea que chapo, chapo. Bueno, seguimos, seguimos. Los que no me conocen van a decir, este tío está salido, ¿eh? Miren, por aquí estamos ya entrando a la otra habitación, pero antes de entrar a la tercera habitación vamos a entrar al baño. Otra cosa que ya no se funciona aquí en las obras nuevas, ya no nos piden eso, ¿eh? Eso me dicen, Jimmy, por favor, vide no, porque me ocupa espacio y nunca lo usan. Igual que el horno, igual que muchas cosas en la casa. Igual le hago la foto. Como es para alquilar, lo vamos a dejar. Porque si lo sacamos va a quedar con un hueco ahí, ¿vale? Bueno, aquí está la bañera, está el lavamanos, estas luces. Bye, bye, chaolín. Vamos a poner aquí un plafón de LED para que quede iluminándose y usted se pueda ver hasta las arrugas que no se ha visto en la vida. ¿Vale? Bueno, más el inquilino, ¿no? El suelo aquí es un suelo más especial. Un suelo también duro. Uy, la vecina abajo de este tío, ¿qué está haciendo allá arriba? Pues miren, este suelo está bien, no tiene roturas ni nada, ¿vale? O sea que se puede quedar. ¿Ok? Vamos a salvarlo. Vamos a dejarlo. Vamos a ahorrar eso en el presupuesto. Estas puertas, pues, por atrás, obvio, hay que pintarles, echarles la capa para que el agua no lo dañe. Esta losa caída aquí hay que arreglarla, ¿vale? Aquí también esta losa hay que arreglarla. Magic House es experto en hacer esos arreglitos, ¿vale? Y entramos a la última, a la última, a la última habitación, que también tiene dos camas. No es tan pequeña. Son habitaciones secundarias. O sea, tienen también su armado impotrado. Y tienen lo mejor de lo mejor. Vistas a las palmeras, al jardín, a la tranquilidad de este barrio. La gente piensa que en Juan 23 están todo el día haciendo ruido. Y todo, nada, se equivocan. O sea, mira esa escena de película, mira. Ahí está el señor Prince Bronsman esperando a la gente, a la chica Bon. A Bon Bon. Ahí está, mira. ¡Qué bonito, che! Tienes el coche del James Bon. Bueno, en realidad es el mismo modelo. O sea, pero no es la misma configuración, ¿no? Hay mucha gente que me, los haters, me dicen. Jimmy, ese no es el coche de James Bon. El coche de James Bon tiene la tapicería, ¿veis? De ese color. Sí, señores. Pero bueno, pues el mismo, ¿no? El Z3. Un coche muy valorado últimamente. Que ya ni siquiera lo quieren vender. Porque está muy, muy bien el coche. Son motores muy fuertes. Motores muy potentes. Aunque esa es la versión 118 caballos. Pero a nosotros nos encanta porque está bien cuidado. Tiene un buen mantenimiento. Y la verdad que nos gusta el coche. Bueno, señoras y señores, nos vamos a comer. Nos vamos a bajar a la zona. Mi compañero va a cerrar las ventanas y todo. Yo me despido. Y nos vemos afuera. Bueno, doy un último vistazo aquí al salón. A la terraza. También no hemos visto este pequeño mueble que tienen aquí. Miren. Oh. Sí. Para que guarden todos los libros. A Pablo Coelho. Al señor Kiyosaki. A todos. A todos los pueden guardar ahí. Y la Biblia y el Corán. Lo que ustedes quieran. ¿Vale? Bueno, señores. Nos vamos para abajo. Nos vamos para abajo. Cerramos aquí la maquinita de hacer los números. Para que salgan los resultados. Ya saben que hay que estar siempre actualizado. Me voy a poner la chaqueta. Y miren. Me voy a poner así. Para que ustedes vean que aquí todo es natural. Y no voy a cortar. Como hace un poquito de fresco. No hace frío. Hace fresco. Entonces vamos a ponernos aquí toda la... ¿Qué es? La indumentaria. Guardamos el PC. O el portátil. O el laptop. Como lo quieran llamar. Claro. Es nuestra herramienta de trabajo. Últimamente la llevamos más encima. ¿Por qué? Porque hay mucho inversor que quiere venir. Y quiere hacer números. Entonces dice Jimmy. Yo quiero hacer números. ¿Cuánto voy a ganar en este piso? ¿Qué es lo que tengo que invertir? ¿Qué es lo que tengo de gastos? ¿Y cuál es mi rentabilidad? Mi ganancia neta y bruta. Entonces pues. Es lo que hacemos nosotros. ¿Ok? Bueno. Nos vamos hacia abajo. Por aquí tengo la mascarilla. Pero bueno. Ahora como estamos solos. No hace falta. Bueno. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Qué bonito. Che. Nos vemos. Vamos para abajo. Bueno. Saludos a la gente de Colombia. De Barranquilla. De Bogotá. De Cartagena. A la gente de Haití. A la gente de Francia. A la gente de Rusia. A toda la gente linda de este planeta. Bueno. Esta es la segunda planta. Vamos a encender la luz. Ah no. Esto tiene timer. Solo encenderse de por la noche. Y como pueden ver. La comida está muy muy bonita. Voy a cerrar la puerta. Hola. Bueno. Aquí está el telefonillo. Y aquí está el correo eléctrico. Hombre. Si usted va a venir a vivir aquí. Siempre. Ahí va a ser la putita por aquí. Siempre. Siempre. Le van a decir. Que en esta zona son muy limpias. Que todo está en perfecto estado. ¿Vale? Está con timer. Y. Que los vecinos. Pues. Nosotros cuando. Cuando pongamos un piso. Y lo alquilamos. Se lo presentamos al presidente. Para que ellos sepan. Quién viene a vivir aquí. ¿No? O sea que. Hacemos un trabajo. Muy exhaustivo. Para que el inversor. No tenga ninguna. Ningún problema. Hombre. Nunca se sabe. Cómo va a salir el inquirino. Eso también es verdad. ¿Vale? Así como cuando. O sea. Te puedes ver. Puedes ver los expedientes. De pago y todo. Pero no puedes ver su cerebro. Entonces. En este mundo. Pues hay que tener paciencia. Y yo sé que. Hay buenos inquirinos. Que no queremos que se vayan en la vida. Pero hay inquirinos. Que madre de Dios. No sé. En qué planeta viven. Que solamente vienen. A generar problemas. Pero bueno. En la vida del Señor. Todo se da. Es que es la lógica humana. Yo siempre me baso en la lógica humana. Bueno. Vamos aquí a abrir la puerta. Aquí nos vamos hacia afuera. Aquí está nuestro. James Bond. Nuestro coche. Que es el estilo. ¿No? El Z3. El modelo. Por eso aquí le ponemos. 0007. Con licencia. Para captar. No para matar. Para captar pisos. El trabaja para eso. Hace un poquito de show. Y por aquí podemos. Ver todo. 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 Lo que hay en el barrio. ¿Vale? Hacemos así. Una fotito. A los Pris Brosman. Arriba. Se acaba ya el barrio. Aquí detrás van a ser. Lo que es. Vista Hermosa 2. Que es una. Un complejo de chalés. De lujo. ¿Vale? Eso seguía todo vendido. Y nada más. ¿Vale? Ahí ponemos la fotito. Y seguimos así abajo. ¿Vale? Bueno. Por esta puerta. Por esta puerta. Les voy a mostrar ahora. Por aquí se puede entrar directamente. Por aquí se puede entrar directamente. Lo que es el parking. ¿Vale? Entonces esto es parcela 14. Bloque 1, 2 y 3. ¿Vale? Y aquí se puede entrar. Ellos. Esta es la puerta de la otra comunidad. Que hemos vendido muchos pisos. Y aquí la otra puerta. ¿Vale? Que se va hacia atrás. Donde vieron ustedes los parking. ¿Ok? Bueno. Vamos hacia la rotonda. Para que ustedes puedan observar un poquito más. Sobre el barrio. Y sobre lo malo. Y lo peligroso. Que es el barrio. Madre mía. La gente tiene que venir aquí a pisotear. Y andar así. Caminar. 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 Y ver que todo esto es real. Y puedes venir a cualquier hora. Y ver que la gente de aquí es gente humilde. Gente obrera. Gente que quiere salir para adelante. Que no tienen problemas. Que ya la gente que hacía daño se fue. Porque estaba lleno de pisos de bancos. Los bancos les importa un carajo. Perdónen la palabra. Y perdónen la expresión. Les importa nada lo que es un piso por dentro. Porque los bancos. Como buenos capitalistas. Como buenos inversionistas. Les interesa el metro cuadrado. No quieren ver si tienen ventanas. Si tienen muebles. No. Para un banco. La inversión es el metro cuadrado. El suelo. ¿No? Para los que no me entienden. Bueno. Esto es Juan 23. Aquí es la cuesta. Es el sector 2. Está abajo los módulos de Juan 23. La parte de atrás de la Ronda Melilla. Que también es una buena zona. Y como pueden ver la página está vacía. O sea. Tenemos casi todo vendido. Y hay muy poco producto. ¿No? Entonces es muy importante que ustedes sepan por qué no hay producto. Porque todo está muy bien. Se vive muy bien. Se come muy bien. Y además los vecinos que hay ahora. Pues son vecinos. La verdad que todos son familia. Tienen niños. Y la verdad que da alegría. Que no solamente nos dedicamos al negocio inmobiliario. Sino que también hemos aportado nuestro granito de arena. Para poder poner inquilinos. ¿No? Aquí en la zona. Y que vivan. Y que crezcan. Y que tengan un buen porvenir. ¿No? Y que sea un barrio seguro. Porque en realidad. Juan 23. Ahora mismo es uno de los barrios más prósperos. Porque al lado. A pasar de que tiene el Mr. Hermosa Dock. Que es otro tipo de inmuebles. A partir de un millón de euros. Que el señor Ortiz. Están haciendo la. Ya están edificando. Y acabando todo lo que es carreteras. Acantarillado. Pues es muy importante que ustedes sepan que. Alicante es una ciudad. En pleno progreso. En plena expansión. Donde ya Nueva York. Madrid. Londres. Berlín. Bogotá. Medellín. Ya pasó. Esa etapa. ¿No? Estas ciudades todavía están. Estas ciudades están todavía. En plena expansión. Muy importante que lo sepa. ¿Vale? Bueno. Me despido. Por favor. Darle un like. Hermano. Darle un like. Suscribirse. Darle un me gusta. Activar esa campanilla. Siempre estar suscritos. Porque para nosotros los youtubers. Los asesores. La gente que hacemos negocio. Es muy importante que ustedes nos apoyen. ¿Vale? Muy importante. Entonces. Gracias por todo. Y decirles que siempre, siempre pues estaremos agradecidos con toda la comunidad que tenemos en YouTube. En Instagram. En TikTok. Somos una empresa totalmente diferente. No se asusten de lo que hacemos. Porque estamos rompiendo los esquemas. Tanto en Automóvilis y que en Inmóvilis. ¿No? En Automóvilis. Pues tenemos coches de alquiler a partir de 20 euros al día. Y te lo entregamos en tu propia casa. En Madrid Capital. ¿Vale? Y fuera pues ya veremos. Ya veremos. Depende del cliente. Es el alquiler por un lado y el seguro por el otro. Pues ya nos llaman y se explicamos todo. ¿Vale? Bueno. Gracias por todo chicos. Chicas. Niños y niñas. Abuelitos. Gracias a esta cámara. Pueden conocer gran parte de España y el mundo. Porque todo lo grabo. Cuando me voy de vacaciones. Cuando estoy por ahí dando vueltas. Todo lo grabo. Y ustedes tienen que estar siempre, siempre conectados con nosotros. Para que conozcan. Se culturicen. Para que aprendan. Porque no solamente para... Ven este canal para comprar un piso. ¿No? También ven este canal para conocer. Para conocer. De qué tipo de clientes viven por aquí. Qué tipo de gente. Qué se come. Qué se cuece en el ambiente. Bueno. Señor Jimmy comunica. Se va. Hasta luego. Y nos vemos pronto en el siguiente vídeo. Teléfono 697-522-160. Y aquí viene el autobús. Que me voy a pasar antes que me aplaste. Es el autobús que va por todo Alicante. Es el número 6. Y para abajo en la... Bueno. Aquí en la cuesta. ¿Vale? Ahí está la cuesta. Ahí va el autobús. Qué bonito. Mirá. Saludos a Chile, a Uruguay, a Paraguay, a Brasil. Hola, Brasil. ¿Cómo va? ¿Cómo va vos? Obrigado. Obrigado por ese me gusta, por esa suscripción, por esa campanilla. Mucho obrigado. Molto obrigado. Bueno. Saludos a Galicia, Cecilia Lago. Saludos a Esteban Guevara. Allá en Cali. El Inmóvilis. El Inmóvilis. Florida Valle. Qué obvio. Mirá, eh. Dale un me gusta. Suscríbete a este canal, que es una pasada. Díselo aquí en español. Está muy bien, ¿oís? Bueno, señores. Eso es todo. Y nada más. Estoy motivado. Estoy contento. Y la gente que tenga miedo, es porque tiene muchas dudas que resolver, ¿vale? En el tema de inversión. Si tenés, voy a hablar como los de Medellín. Ve, si tenés 20 años, bueno, como el caleño, ¿no? Si tenés 20 años, si tenés 25, ¿eh? ¿Oís? Pues te puedes volverte inversor, güey. ¿Vale? O sea, no hay edad ni límites para la inversión. Ahorra, ahorra. De tu sueldo de 800 euros, saca 50, 100 euros. No te vayas a gastar ese dinero, porque si ahorras ese dinerito durante un año, durante dos, tres, o le pides al vacuna hipoteca para comprar pisos baratitos, o unirse entre amigos, otros familiares, para comprar inversión, es lo mejor que puedes hacer, ¿vale? Educación financiera, señores, que no nos dan en el colegio ni en la universidad, ¿vale? Que tengan bonito día y nos vemos pronto. Nos despedimos desde aquí, desde el horizonte de este precioso piso. Chau, chau. Y gracias por seguirnos. Automóviles. Síganos en las redes sociales. Y en Inmóvil. Chau, chau. 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 Chau.